Aquí estamos, como les prometí, en el segmento de odontología, columna de este programa. Gracias de verdad porque siempre puedo recibir sus textos, muchas veces sus llamadas, me ven por correo, recibo sus imágenes. Yo siempre les digo que me den un chancecito para yo poder ver las imágenes y diagnosticar, aunque no sea un 100%, pero sí les voy a dar una idea de lo que ustedes pueden hacer. Les dije que en virtud de lo que conversamos con el doctor Eric, sacamos a colación la importancia de estudiar, de hacerse especialista. Cada dentista, bien yo lo he dicho en programas anteriores, que estudia la carrera de odontología, sea que dure cuatro años, cinco años, seis años, depende de donde estudie. En España la carrera es más larga, pero regularmente cuando nosotros hacemos la carrera de odontología, nos gusta hacer de manera muy especial algo. Y no necesariamente lo hemos estudiado en la universidad como algo extracurricular. Lo que nosotros llamamos clases que se hacen después, que te haces odontólogo. Esas especialidades que tú haces, esos cursos, no importa el tiempo, lo importante es que tienes que prepararte. Tú te haces odontólogo general. Estás en todo el derecho de hacer cualquier tratamiento odontológico. Lo que pasa es que con tantas variantes que hay en la misma boca para tú hacer puentes, para tú hacer tratamiento de canales, para tú sacar piezas, terceros molares, para tú trabajar con las encías, para tú implantar, para tú poner graces, para trabajar con niños. Es una gama amplia. Y muchas veces nosotros, cuando estamos estudiando, ya sabemos por qué ni nos vamos a ir, qué es lo que nos gusta. Hay gente que desde que empiezan la cara diciendo, no, 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 a mí no me gusta hacer esto. Yo quiero hacer la parte de la odontología porque me llama la atención, me la disfruto. Entonces ya después que tú terminas la carrera, tú decides hacer una especialidad. Si no puedes económicamente hacer una especialidad que dura dos y tres años y hasta cuatro, entonces tú te animas a ser un diplomado. Aquí en Dominicana hay muchos lugares donde hacer diplomados y eso va a hacer que si a ti te gusta sacar muelas, terceros molares, a ti te gusta trabajar las encías, te van a entrenar para que lo que hagas, lo hagas mejor. ¿Qué es lo que nosotros queremos evitar? Que haya una práctica malsana de parte de los dentistas. Nosotros hablamos de que hay una práctica ilegal. Cuando hay jornadas de implantes ilegales, donde no hay un aval de una universidad o del colegio odontológico, usted no puede hacer ese ejercicio. Cuando usted no es profesional de la implantología, usted no puede poner un letrero y decir que usted es implantólogo porque no lo es. Hay partes de la odontología que necesitan hacerse especialidades. En el caso de los implantes, que dirán, ¿qué tanto atacan los implantes? Es que cuando nosotros implantamos, estamos haciendo cirugía y tenemos que tener mucho cuidado de los daños permanentes o temporales que después podemos darle un paciente. En el caso de la ortodoncia, ustedes van a ver imágenes de personas que salen a las calles, se montan dos sillas, una persona con las gomitas de colores, solamente porque usted quiere ponerse bracer, no sabiendo a pleno juicio que usted está dañando sus dientes para siempre. Todo daño que usted haga su diente en el esmalte, en las raíces, lo está dañando para siempre. Entonces, no debe permitir que estas personas que están haciendo ejercicio de la odontología de manera ilegal, desaprensiva, ustedes formen parte de ese equipo de pacientes que se sientan ahí en un patio cualquiera. Yo vi, y ustedes van a ver imágenes y vi en noticias, cómo en Venezuela, nuestro vecino Venezuela, descubrieron y denunciaron un montón de supuestos dentistas haciendo práctica de ortodoncia. ¿Qué hicieron? Les cayeron atrás y los apresaron. Eso es lo que tienen que hacer. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos muchos odontólogos que son de otros países, que vienen de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Europa. Usted puede venir a hacer su ejercicio, pero usted tiene que acercarse al Colegio Dominicano de Odontólogos, tratar de ver cuáles son esos papeles que usted necesita para poder hacer un ejercicio legal. El hecho de que usted venga fuera del país y puede venir muy preparado. Usted no puede venir a establecer una clínica aquí si no está avalado por el Colegio Dominicano de Odontólogos. Ya esa práctica se va a acabar. El Colegio Dominicano de Odontólogos está suprimiendo esa práctica porque no podemos seguir en este desorden en la carrera universitaria de la odontología. Por otro lado, nosotros hablamos también de que usted puede ejercer de manera legal todo lo que aprendió. Pero si usted cuando va a hacer un tratamiento de canal, usted sabe que no le gusta y lo que a usted no le gusta, cuando lo haga, lo va a hacer mal. Entonces no lo haga. Para eso están los diferentes doctores especializados a quien usted te invita a que venga a su consultorio a trabajar con ese paciente. ¿Qué usted tiene que hacer? Como yo tengo un equipo. Yo tengo un equipo de diferentes doctores. Yo tengo cirujanos más cirofaciales. Yo tengo periodoncistas. Odontólogos que son implantólogos al igual que yo. Personas que trabajan la estética. Odontólogos que trabajan odontopediatría, servicio para niños. Todo lo que hay, toda la gama que hay. Nosotros buscamos doctores especializados porque no todo lo puedo hacer yo. No todo lo debo hacer yo. Ahora bien, si usted, como yo, es el dueño de un centro donde tiene varios dentistas que están trabajando, usted tiene que estar en pleno conocimiento de que el ejercicio que se esté haciendo sea bien. Una cosa es que usted vaya y vaya a la boca del paciente a hacer un tratamiento de canal. Y una cosa es que usted conozca todos los pasos y protocolos que se deben hacer en un tratamiento. Cuando yo superviso un doctor, si yo tengo que devolver para atrás un procedimiento, yo lo devuelvo para que lo haga bien. A veces trabaja muy rápido. A veces vienen trabajando la manera como trabaja en otro lugar. Usted que pone su regla de cómo se trabaja en su consultorio. Entonces, ¿qué nosotros queremos hacerle llegar la conciencia de que aquí hay lugares que si usted piensa, y no es verdad, que hacer odontología en una clínica privada le sale sumamente cara? En vez de usted irse a un patio a sentarse con alguien que no es profesional y que le va a montar una ortodoncia, unos braces, hasta con materiales que no se usa en odontología, eso no está bien. Para eso, nosotros tenemos centros médicos que tienen dentro de su espacio un cubículo dental y ahí se dan servicios de rehabilitación, como es restauraciones o empates. Se da servicio de extracciones, se da servicio de tratamiento de canal. Por ejemplo, en el Robert Rick Cabral, que es un hospital para niños, ahí hay un centro clínicas dentales, porque yo tengo colegas que trabajan allá en el Robert Rick, y si usted no tiene la economía para llevar a su hijo a una clínica privada, usted simplemente lo lleva a Robert Rick. Para acá por la Bolívar hay un centro que se llama la Clínica de la Mujer, eso tiene un centro odontológico también. El Darío Contreras, ese hospital que es un hospital docente, pero un hospital donde se recibe todo tipo de traumas. Tiene un departamento de odontólogos especializados en traumatología, entonces también fuera de la trauma, de que usted ya es coincidente. El Darío Contreras le da servicio como odontología general. Yo conozco doctores que hacen ortodoncia, que reciben niños, que hacen empates o restauraciones. También hay clínicas privadas con precios económicos, pero en los barrios hay centros médicos con cubículos dentales que son auspiciados por el gobierno o auspiciados por una, esta institución que son sin fines de lucro, una ONG. ¿Cuántas ONG no patrocinan clínicas odontológicas? Muchas. En el interior del país, en cualquier provincia donde quiera usted se va a encontrar una clínica, hay iglesias que tienen departamentos donde dan servicio. En todos los barrios y nuestro colegio odontológico junto con el departamento de salud pública, que es la parte gubernamental, están haciendo acuerdos para poder dar un mejor servicio. Pero queremos erradicar de una vez por todas las prácticas ilegales de la odontología por personas desaprensivas que nunca han pasado por una universidad. Por técnicos dentales, que solamente son técnicos, pero que no pueden hacer el ejercicio de la odontología en un sillón dental. Por odontólogos que son graduados como odontólogos, pero que no tienen las especialidades. Entonces, cada quien en su área. Entonces, ahora yo quiero terminar hablándole de prevención. Si nosotros logramos tener clínicas dentales con servicios económicos donde usted pueda llevar a sus hijos o usted pueda estar recibiendo servicios, eso usted lo puede conseguir. Puede conseguirlo aquí en las provincias, en la capital y en los barrios. Simplemente comuníquese con la asociación a que usted pertenezca o en el colegio dominicano de odontólogos. Llame y pregunte dónde están ubicados esas clínicas con nosotros mismos. Entonces, prevenir va a ayudar a que los problemas suyos dentales no sean mayores. Y ya cuando usted vaya al dentista, no sea para hacerle una extracción o para necesariamente hacer un tratamiento del canal o para tener que ponerle un puente. Porque si usted va a tiempo, la solución también va a ser más rápida, más económica y el diente se deteriora menos. ¿Ok? Así que esto quiero que les sirva de consejo tanto a los odontólogos que ya están graduados de manera profesional, que quieren hacer alguna especialidad o un diplomado, o para los estudiantes de odontología que cuando van estudiando este tipo de cursos, ellos van alimentándose, retroalimentándose y pueden tomar la decisión cuál es la especialidad que van a querer ejercer cuando estén trabajando en sus clínicas. Hasta aquí llegamos con este programa. Gracias de verdad por el favor de su atención. Vamos a recordarles de nuevo en nuestras redes sociales, arroba doctora Oceania Matos, arroba tu salud, arroba centro don y arroba centro espadón. Facebook, doctora Oceania Matos, a tu salud y centro don. Canales de YouTube, doctora Oceania Matos y a tu salud. Vamos a recordarles a nuestros amigos televidentes que tienen familiares fuera del país, en Estados Unidos, en Ida, en Europa, que tenemos en nuestro programa una transmisión a través de Telemicro Internacional todos los domingos a las 8 de la noche, pero el canal de YouTube está ahí, que lo puedes ver en vivo, como también puedes buscar todos los programas que hemos hecho a lo largo de estos prácticamente 15 años. Dios le bendiga, vayan a rumiarse la lectura que tuvimos para que seamos prontos para oír, tardo para hablar y tardo para molestarnos. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Así Dios, así lo permite, les amo muchísimo. En el amor de Cristo. ¡Gracias!